Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. Te encuentras viviendo en un momento bastante bueno dentro de tu vida, es posible que tus circunstancias externas no funcionen como es debido, pero esto puede ser temporal, ya que tu nivel de realización personal, lo suficientemente bueno como para tener el éxito en corto espacio de tiempo. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el diablo. Eres calculador e interesado, pero sabes disimularlo muy bien con tu simpatía y don de atracción general. Siguiendo con los planes que tienes, puedes conseguir muchas cosas de las que deseas y con bastante rapidez, lo malo de ello es que tendrás que disfrutarlas muy probablemente solo. Puedes estar interesado en ciencias ocultas a lo que tienes cierta posibilidad. También es posible que la carta nos indique que te hayas mezclado en ello. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Por lo que indica la posición de esta carta, tu situación afectiva debe ser en pareja, y con vida estable sin que haya especiales problemas en casa. Vida doméstica muy tradicional. No debes preocuparte pues las cosas seguirán como ahora. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, cuatro de copas. Momento precario en cuestiones financieras. Pasividad y poca motivación te impiden cambiar esta situación debido a que te sientes incómodo con el entorno que te rodea. Pérdidas económicas e ingresos mínimos. Se te aconseja que descartes invertir en este momento. Espera un mejor ciclo. Entre tanto, piensa en cómo vas a enfocar nuevas tácticas para equilibrar tu economía, planea algunas cosas para ponerlas en práctica, pero no lo hagas hasta que tu ciclo haya cambiado. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Los errores cometidos en tu trabajo pueden provocarte un cese del contrato o bajar de categoría. Si trabajas por cuenta propia, verás que errores habidos en el pasado repercuten negativamente ahora, puede ser falta de previsión o haber quedado corto en inversiones, la cuestión es que ahora las ventas te disminuyen, puedes solucionarlo, pero el resultado va a necesitar cierto tiempo. También es posible que hayas confiado anteriormente en una persona que creías idónea, socio, encargado, etc. Y en realidad no lo era, y ello ha sido la causa de los males actuales, si es eso, solucionalo desprendiéndote de esa persona. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, reina de copas invertida. Tu sistema de vida, horarios, alimentación, nervios, etc., hace tiempo que resulta inadecuado, te puede hacer aparecer algún problema en cuestiones de salud. Si detectas disfunciones, hazte un chequeo para descartar futuras complicaciones. Haz caso omiso de dicha carta si tienes bien tu salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, nueve de espadas invertida. Deseo que quieres y esperas tener ahora, imposible que se cumpla en este ciclo de tu presente. Viejos sentimientos de culpabilidad ya sean justificados, ya sean sin justificar y que pertenecen a tu pasado, repercuten ahora en tu vida sin dejar aflorar lo que esperas. No dudes más de lo que quieres ahora y vive tu presente, el pasado no existe, únicamente tómalo como una experiencia que ha madurado tu vida. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el cinco de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. No es época para comenzar nada nuevo, mejor esperar. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, la justicia. En el futuro inmediato se ve que tomas tus propias circunstancias con más frialdad que hasta ahora, las razonas muchísimo más y por tanto llegas a conclusiones clarísimas de lo que tienes que hacer. Puede prevenirse un buen resultado de todo en general. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, cuatro de pentáculos. Sí a tu pregunta. Parece que una persona está interesada en ti. Puede que una persona se interese en ti, pero prevalezcan sin tú saberlo sus intereses materiales que tú le puedes dar. Tiempo, cinco meses. Actúa más a nivel sentimental y resta cuestiones materiales. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el emperador. Buen momento para las cuestiones de dinero. Aumento de ingresos. Sí a tu pregunta. En tiempo unos de tres a cuatro meses. Puedes confiar en esta persona. Tira adelante con esa inversión. La persona en la que piensas es positiva. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el mundo. Sí completo a tu pregunta. Marcha positiva de los asuntos. Asociación o cooperación exitosa. Época positiva. En tiempo, aproximadamente unos tres meses. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, paje de copas invertida. En tiempo, muy lento. Todo sigue como hasta ahora. No a tu pregunta. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, as de bastos. Sí, tu deseo puede realizarse sin mucho tardar. Tiempo, entre dos y cuatro meses. Momento de tranquilidad. Sí. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo hoy. Otilla, invertida. No es época de estar atado por las costumbres ni la autoridad convencional. Esta es la época de separar los caminos, pero la decisión de hacerlo debe partir forzosamente de ti. Las relaciones que han dejado de ser armónicas deberán descartarse. Otilla es la runa de la separación radical. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Analiza las circunstancias e inmediatamente corta de raíz aquello que de ata, y no deja que avances en tu realización, sean personas o situaciones. Igualmente, si lo que te ata son las circunstancias materiales, intereses, posesiones, a lo que Otilla está muy determinada en sus indicaciones, debes proceder de igual manera, o sea cortar de raíz lo que te ata, aunque ello signifique quedarse con menos pertenencias de las acostumbradas. Pero debes proceder con absoluta honradez, sin excusas, dando la cara y nunca procediendo de mala forma con los demás. Todo ello te beneficiará y hará que se limpie el camino pudiendo recomenzar con otro ciclo completamente nuevo, y de seguro más acorde con lo que te mereces. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Rafael. Te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador, como yo. Estoy contigo porque soy el arcángel de la curación. Te estoy ayudando a sanar tu propio cuerpo, así como los cuerpos físicos de otros. Rodeo las dolencias físicas con mi energía curativa de luz verde esmeralda, y esta energía se absorbe donde se necesita. Hablo con los sanadores a través de sus pensamientos y sentimientos. Te ayudo a discernir de esta manera, si el propósito de tu vida es ser un sanador. Puedo ayudarte a saber qué áreas de curación estudiar, y luego ayudar con todos los aspectos de tu carrera de sanador. Llámame cuando necesites esa ayuda, y estaré contigo en un instante. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.